Gracias Paco, te cuento que en Francia decenas de personas atacaron una comisaría de policía a las afueras de París. De acuerdo con autoridades galas, utilizaron explosivos de fuegos artificiales y dañaron varias patrullas, pero no se reportaron heridos. Se trató de una a más de las numerosas agresiones contra agentes de seguridad que se han registrado en Francia a lo largo de las últimas semanas. Y de este lado del continente, en Denver, Colorado, un hombre fue asesinado y un disparo durante un altercado entre dos contingentes de manifestantes de izquierda y derecha. Según autoridades locales, el principal sospechoso es una supuesta guardia de seguridad privada que fue detenido y alegó no tener ningún vínculo con grupos de extrema izquierda. El enfrentamiento ocurrió en las inmediaciones del Museo de Arte de Denver. Y justo en ese país, la Corte Federal de Apelaciones del noveno distrito bloqueó la intención del presidente Donald Trump de construir tramos de un muro en la frontera sur. Esto tras señalar que es ilegal dirigir millones de dólares del presupuesto de defensa para ese fin. De esa forma, la Corte mantuvo la decisión de 2019 de un tribunal de distrito en una demanda que tablaron varios grupos contra el Departamento de Seguridad Nacional. Y después de 10 días en que Donald Trump presentara síntomas del nuevo coronavirus, su médico anunció que ya dejó de ser un posible transmisor de la enfermedad. A través de un comunicado, el médico presidencial Sean Cobley agregó que el mandatario cumple con los criterios de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades para la Interrupción Segura del Aislamiento. Y tras esto, Donald Trump dijo que ya es inmune al COVID-19 durante una entrevista telefónica en Fox News. Sin embargo, la cuestión de la inmunidad al coronavirus aún no está clara del todo. No se sabe con precisión el grado de protección que ofrecen los anticuerpos ni la duración de cualquier grado de inmunidad. Durante la entrevista, Trump también insinuó que su rival demócrata podría estar enfermo. Sí, y no solo eso. Parece que soy inmune, así que puedo salirme de un sótano. Lo que habría hecho de todos modos, sí lo hice porque tengo que gobernar un país. Tenía que salir del sótano y parece que soy inmune a, no sé, tal vez mucho tiempo, tal vez poco tiempo. Podría ser toda una vida. Nadie lo sabe realmente, pero soy inmune. Entonces, el presidente está en muy buena forma para pelear las batallas. ¿Qué le parece? Oiga, y por desacuerdos en el formato, la Comisión de Debates Presidenciales anunció la cancelación del segundo cara a cara entre Joe Biden y Donald Trump, que estaba previsto a realizarse en Miami el próximo 15 de octubre. Y es que después de un caótico primer debate y del contagio de COVID-19 de Trump, los esfuerzos por acordar un formato y unas normas que satisfagan a ambos equipos de campaña resultaron ineficaces. Y ahora nos vamos a Sudamérica. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, recuperó su libertad después de que una jueza le levantara el arresto domiciliario. Sin embargo, el juicio contra el líder del Partido Centro Democrático, quien fue acusado por un presunto soborno de testigos, sigue en pie. Por su parte, la oposición manifestó su desacuerdo con la decisión en un proceso que comenzó en el 2012. Vamos a apelar la decisión y a seguir luchando en los estrados judiciales, puesto que también tenemos la íntima convicción de la responsabilidad del ex senador Uribe en los delitos de soborno y fraude procesado.